¡Fija tu atención sin distraerte! ¡En estos momentos entrarás a nuestro mundo! ¡Lleno de energía! ¡Y sabor! ¡Sonido! ¡Con constelación 82! ¡Sonido! ¡Con constelación 82! ¡Con constelación 82! ¡Con constelación 82! ¡En estos años hemos demostrado ser un concepto diferente! ¡Auténtico! ¡Auténtico! ¡Hemos sobresalido! ¡Gracias a nuestro estilo único! ¡Siempre brindándote nuestra humildad! ¡Cariño! ¡Hacia ustedes! ¡Nuestros seguidores! ¡Parte fundamental de nosotros! ¡No solo es gritar y gritar! ¡Tampoco nos sentimos la última coca del desierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por supuesto! ¡No usamos procesador! ¡Echale sabor! ¡Sonido constelación 82! ¡Las combias de alto nivel! ¡Hecho en Santiago Colzingo! ¡La Guapan Puebla! ¡Constelación 82! ¡Constelación 82! ¡Todo esto bajo el mando de Uriel Reyes! ¡El creador de las cumbias de alto nivel! ¡Todo esto no sería posible sin el stat más chingón! ¡Infieles 82! ¡Estamos listos para comenzar! ¡Sonido! ¡Con constelación 82! ¡Bienvenidos a nuestro mundo! ¡Constelación 82! ¡Con constelación 82!